¿Qué tal amigas? Bienvenidos a otra sesión de Depto. Hoy estoy con una invitada muy especial, Piolinda Marcela. ¡Feliz Halloween a todos! Antes de comenzar recuerden compartir, suscribirse y darle like a este video. Sin más que agregar, toda tuya la cabina, Piolinda. Ahora díganme cómo se llaman, si no es mucha molestia hermanita. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Todas las sonidas se ponen a bailar, Todas las sonidas se ponen a bailar. ¿Te gusta mamita? Sí, sí, sí ¿Te gusta mamita? ¡Que explote! ¡Buena, buena, 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 buena cometas! ¡Buena, buena, 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 buena! ue ¡Gracias! 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 Esta es la casa para los que bailan en lo oscuro En lo oscuro, los que bailan en lo oscuro Arriba, abajo, arriba y abajo Arriba, abajo, arriba y abajo Arriba, abajo, arriba y abajo Tu canto, tu canto una gaza, tu canto una gaza Que no puede cuando llegue salvo Tu canto una gaza, tu canto una gaza Que no puede cuando llegue salvo Quieren me bellaqueo Como temblegea Pero si quieren bellaqueo Pero si quieren bellaqueo Como temblegea 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 Gracias. 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 Abrele paso a la modelo de revista. Tú no estás viendo la chapa, esa mamacita. La cara más linda y el culo más duro del vecindario, rebota, chipero, capo y hasta empresario. Háblale de cuarto, de vanida y bugatti si te lo va, mamá, no va a ser de gratis. Dora, 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 mamá, dora, se arrodilla, diga, digime, lo adora. Y le calla, besito, a mí me encanta, majala como un frito. Y le calla, besito, a mí me encanta, majala como un frito. Dora, quiero un alfa, que le des a la comedora, alcoba, primero te emboba, después te lo roba, mientras te lo soba. Te dice papi, baje sin panty, aquí está tu loba, la cuenta te explora, Dora quiere ser tu administraidora. Dora quiere diamantes, no quiere pandora, siempre anda aspirando, es una aspiradora, quiere un animal pa' ser su domadora, que la haga temblar como una lavadora. Dora. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários peites É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina vão pro granada Vai tacacatacatacatacataca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai tacacatacatacataca Vai tacacatacatacatacataca Vai tacacatacatacataca ��u ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tranquilo, nervioso, peligroso de novela Yo ando puesto pa'l negocio, sigiloso y con cautela Que no se pongan celosos, si se vienen con los piolas Por favor no me comparen, yo no soy como esa lora Estos pichones no salieron de la cáscara Ya le saqué la máscara, anda, avísale a tu papá Que acá ya llegó el tatara Que son todos unos títeres, que ninguno baja pa' acá Donde estamos los verdaderos, mi herida es la clica 4'20 pa' los negros, retumbando la bocina Me sube la adrenalina, gata turra y gata fina Tomando vino en la esquina, los chetos ni se imaginan Espera que me re vale, pero nunca patine Mira que te como como el Diego Martínez Soy un arma doble filo, yo te clavo sin cual hilo No me venga a hablar de estilo, que lo tengo de pupila Mis compas son re ninja, pero no samurai Gaucho de la yesca, compa puro sapucay Cuando ando por España dicen que me voy de guay Siempre llevo una pipa y a veces no es la de nai Así que sabes lo wey, es la que hay No te asustes, que estamos like Ando tranquilo fumando un bonsai Sin fantamear, para eso te lo dejo al salame Que se hace el chorro y te acerpa a un botón No temes al tumbero si no salís del buzón Nueva cartel con los juguetes Que después tu mamá llora, en serio TN27, eso me da vergüenza ajena Ya hace falta aprende mucho, pa representar a los guachos Un verdadero corta trucho, nunca habla mal de su barrio Me nombró le presidente, y aunque fuera innecesario Yo demuestro mi respeto, y respeto le falta barrio Es una flow de los noventa, puro invento de uno que suena ser gunter Una falta de respeto a los maleantes de verdad Hablo ojalá el que te hay, dejó a la ciencia a visión Si te fuiste de Argentina, por no bancar la presión No seas artista, es un chiste pa' la conveniencia I'm tired of being what you want me to be Feeling so faithless, lost under the surface Don't know what you're expecting of me You're under the pressure of walking in your shoes Call in the underdo, just call in the underdo Every step that I take is another mistake to you Call in the underdo, just call in the underdo I become so numb, I can't feel you there Become so tired, so much more aware I'm becoming less, all I want to do Can't be more like me, can't be less like you Can't you see that you're smothering me Holding too tightly, afraid to lose control Cause everything that you thought I would be Is falling apart, right in front of you Just call in the underdo, just call in the underdo Every step that I take is another mistake to you Call in the underdo, just call in the underdo And every second I waste is more than I can take I've become so numb, I can't feel you there Become so tired, so much more aware I'm becoming less, all I want to do Is be more like me, can be less like you And I know, and I know, I may end up feeling too Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió Ves, soy yo, que vienes a buscar A ti, ya es tarde, porque Que ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta, jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Oplíbalo y pega la vuelta Oplíbalo y pega la vuelta En busca de emociones un día amaré De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Dios, ayúdame Nada más que hablar Y anda en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia ¡Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas! ¡Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta! ¡Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desea! ¡Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas! Imagínate Tú y yo en la playa La arena, el mar, el sonido de las olas recorrendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila conmigo Bésame, tócame y baila Y baila conmigo Mis amigos, deberíamos ser algo más Y sé que pensas lo mismo, pero tú sabes disimular Dices que como amigos no quieres ceder la mente Pero como algo más me olvidarías fácilmente No, no me digas que no, no Siento que quieres es tu y no intentes ya mentirme más Ya no sabes que mientes, sí Mejor dime que sí, sí Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más que a mí Si te gusta estar conmigo Volarme y hacerme creer Que quieres ser más que amigos Pero te la juegas otra vez Sé que como amigos me quieres eternamente Pero como algo más me olvidarías fácilmente No, no me digas que no, no Siento que quieres es tu y no intentes ya mentirme más Ya no sabes quién mientes, sí Mejor dime que sí, sí Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más que a mí Tarde o temprano cambiarás Serás tú quien se arrepentirá Alguien te hará lo que tú a mí Te gustarás, me mentirá, enamorará y te hará creer Que no puedes vivir sin ti para después dejarte ir No, no me digas que no, no Siento que quieres es tu y no intentes ya mentirme más Ya no sabes quién mientes, sí Mejor dime que sí, sí Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más que a mí Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más que a mí Piolinda Marcela Tu mamacita borracha favorita Uno Piolinda Marcela La DJ, DJ, DJ Robamaridos para el Depto Sessions ¿Qué tal les quedó? Mil gracias por pasarte y por volarte hasta acá Ya saben, todas sus redes sociales vienen abajo en la descripción Aún así le preguntamos dónde te pueden ver volar, dónde te pueden escuchar y ver Gracias al Depto, primero que todo Muchas gracias por esta invitación, espero hayan disfrutado de este set y que tengan un Halloween lleno de mucho alcohol Y muchos hombres ajenos me pueden encontrar en Soundcloud como DJ Piolinda Marcela Y en mis redes también en Instagram como DJ Piolinda Marcela En OnlyFans como Piolinda Marcela Y mi cuenta bancaria también la puedo decir Sí, 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 sí De todo, de todo y nada, dos por uno Pues muchísimas gracias por pasarte por acá, por poner, bueno, huevos no creo que sean Pero en la canasta, por ahí dejó ahí unos huevillas en la canasta Ya saben, todas sus redes sociales vienen aquí abajito en la descripción Alexis, amigo, te suelo el micrófono Piolinda, qué pedo Ahora sí que nos dejaste ano nadados Es que no me has visto en cuatro, mi amor Quiero Oye, Piolinda, primeramente, pues, muchas gracias por venir al Depto Y bueno, queremos saber un poquito más de ti ¿De dónde vienes volando? Bueno, venimos de hacer migración avial En este momento vengo de mi patria, volví a mi nido a Colombia por unos días Espero volver pronto también a mi nido Extraño, pues, su arepita y su aguardiente, ¿no? Sí, claro Su buen aguardiente Y, pues, estuvimos para inmigrando por Europa Soy una mujer sin lugar, sin casa Ok, y vives en todas manos Estás del pueblo, mi amor Los que creen que soy suya, no, mi amor, estás del pueblo Piolinda, ahora sí, la pregunta del millón ¿Cómo encontraste tu personaje? ¿Por qué Piolinda? Bueno, me imagino que te inspiraste en Piolín Pero, ¿por qué? ¿Por qué en él? Porque Buena pregunta No, pues, porque amo los memes de Piolín Amo los memes de tía Los de la tía Creo que estamos en la época de las bendiciones de Piolín Y me parecía muy divertido Sentía que quería, si quería salir a la fiesta Quería que fuera con algo divertido Con algo que fuera, pues, viralizado Y que tuviera como una conexión con las tías de América Latina Con la música de señoras Con las señoras que planchan cantando Y para mí, Piolín fue el referente de mi tía Que me manda las bendiciones a diario Entonces, de ahí salí De ahí salí, de ese nido salí Piolinda, ¿cuánto tiempo llevas tocando? Pues, tocando hombres Uf Bueno, sí Me imagino que mucho tiempo, ¿no? Poniendo música En conocimiento musical Todas las borracheras de mi vida Eso está muy difícil de calcular Llevo años jugando a la rockola Hacer la DJ en rockola, ¿sabes? Como, esta canción la voy a poner, chico Pero ya formalicé Y dije, como hace un año Exactamente, dije, como Ay, quiero tomar gratis Ya, ya no quiero invertir Y dije, como quienes toman gratis Los DJs les dan tragos gratis Dije, pues, vamos a ser DJ Y acá estamos Acá estamos Y lo haces perfectamente bien, Piolinda Gracias, amor Y bueno, este Platícanos ¿Cuál ha sido tu mejor presentación? Digo, a lo largo de esta carrera Que ya llevas como Piolinda Platícanos un poquito ¿Cuál es ese evento? En tanto vuelo ¿En tanto vuelo que te marcó? Miren, miren lo linda que estoy Esta ha sido mi mejor presentación Ah, muchas gracias, Piolinda Eh, ya, ¿qué? No, es mejor que esta presentación, gracias Estoy en shock Porque aquellos que nos ven Bueno, no saben Pero tenemos público Así es Tenemos público de este lado Hay un hombre que está re guapo El de allá Es el único Oye, sí ¡Besos! Sí, sí A ver Que pase el hombre guapo Que dice Piolinda Sí, sí Ay, oigan, pobrecito Vente, Alan Te lo presento, Piolinda Alan ¡Besos! ¡Besos! A ver, dale un abrazo O algo Ay, nos vemos lindos juntos Mira, mi amor ¿Quieres hacerme pollitos esta noche? Pinches brazotes Ay, ya me puse colorada Y Piolinda Y Piolinda Platícanos un poquito ¿Por qué decidiste Este, bueno, no Ya nos dijiste ¿Por qué decidiste Meterte a este mundo del DJ? Bueno, no, pero espérate Espérate Hablando en serio Porque después dicen Esta zorra borracha Yo no estoy solo borracha Yo creo que la forma en la que yo definiría mi curaduría Es fiesta de quinceañera Fiesta de salón comunal De primera comunión De fiesta de barrio Y creo que para mí era muy importante Pues como Crecí toda mi vida con esa música Como crecí escuchando a mi mamá Con Rocío Durcal Crecí bailando Merengue Crecí escuchando Vallenato Y quería que si yo llevaba una fiesta Cualquier otro lugar del mundo Tuviera ese sello Tuviera el sello de De una fiesta un poco Purrí de quinceañera Sin sentido Que tuviera un montón de aristas Un montón de matices Un montón de subas y bajas Entonces Me gusta mucho la música popular latina Y toda la O sea en representación de los latinos Siempre Arriba los sonidos autóctonos De Latinoamérica O sea dirías que Unos quince años aquí mexicanos A unos colombianos Se parecen bastante Porque o sea realmente Nosotros acudimos A las fiestas de quince años Pero Puro chayán Ajá Pero en Colombia ¿Qué onda? Ah no Es que en Colombia La fiesta de quince años Dura tres días Ajá O sea la quinceañera Tienes O sea Sí la fiesta de quince años Es solo para las tías Que quieren ir a emborracharse Y las señoras Quieren ir a bailar Pero es similar La quinceañera Obviamente se pone sus vestidos Ah en términos Sí en términos de protocolo La zapatilla No sé qué Las palabras Y que mil madrinas ¿No? Pero eso a las once de la noche Ya empieza la fiesta Hasta que Hasta que el tequila Que compraran Y el alcohol Que compraran A ver platícanos Una experiencia Que hayas tenido No sé Tocando ¿Has ido a tocar A quince años? O no No ¿A una boda? He tocado en un velorio No mames Tocando en un velorio ¿Sí? Estuvo simbólico Ah fue Fue increíble Porque solo podía poner Música de señor O sea dolida Y fue sensacional ¿De qué Juanga? De que Sí De que Chabela Vargas Así Pa 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 Pero ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? O sea Digo En los velorios Nunca me ha tocado Ver a un DJ Eh No pues o sea No era como En el ataúd O sea El DJ No era el ataúd Pero había Una Una especie Como de ceremonia Con las cenizas Ok Donde Estaban las cenizas El muerto ahí Y la gente bailando Como escuchando Su música favorita Y era una Bueno Yo no sé por qué quisieron Que fuera a Piolinda Pero ajá Sí Pero bueno Yo creo que estaría cool A mí me gustaría Sinceramente Que cuando me muera Digo Toco madera Pero Que igual que hubiera DJ ¿No? No obvio Mi sueño es Yo ya tengo los DJs ¿Ya tienes tus DJs listos Para tu muerte? Pues no La verdad es que no Lo acabo de pensar Pero tú ya los tienes Sí Yo ya los tengo A ver Dinos Nombres Eh Mi madre colombiana Paquita Gallego Sería la chica Que está en el Warma Shout out Shout out Ah sí Ay bueno Yo no voy a tocar madre No me entiendo Eh Mi madre Paquita Gallego Estaría Si está ella De seguro Eh Traería productores Para cerrar Con una gran fiesta Como DJ Morpheus Me encantaría Que tocaran Mi funeral DJ Morpheus Eh Y tal vez Boss Hound O Lina Party Desde Madrid Colombianos Desde Madrid Pues ya saben DJs Este Digo Esperemos que no sea pronto Esperemos que Piolinda Nos dure como unos 80 años más Que huele aquí y allá Que se posen todos los huevos Que pueda Ay no me queda vida mi amor Ah venga Diosito ¿Qué es eso? Y bueno Piolinda ¿Qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres llegar a hacer con Pues no sé Volando O donde quieras? Eh Quiero conseguirme un marido Bueno Aparte de los maridos De los hombres Pero en cuanto a la música A nivel musical Estamos trabajando en producción Pronto vienen cositas De Piolinda Marcela Produciendo música latina Ok Esperamos seguir volando por el mundo Conquistando con ese sonido De tía borracha Eh Pronto vienen nuevos Nuevos toques este año Ya Lo que fue fue mi amor No fui al gimnasio No No boté ropa Ya lo que fue fue este año Pero el próximo año Espérenme que ahí Seguimos dando lora Pero te ves excelente Ay no O sea Uh Y bueno Gusto culposo que tengas Piolinda Eh A nivel musical Sí a nivel musical Y a nivel hombres Pues si quieres también decirlo Pero Ah Gusto culposo a nivel hombres Nada Yo siempre he sido muy pública Todo lo que Todo me gusta Ok La que come todo no se muere nada Pero algún gusto culposo A nivel musical La música cristiana ¿Sí? Sí Ah ok Guau Tal vez La música cristiana Alex Campos Y esas cosas Ok Mentiras no Que me va a gustar esa mierda Y todos Y todos Respeto No No sé Pero ya lo rompí ¿Sabes? Como que mi gusto culposo Era el taxi El de Pitbull Ah ok Pero pues ya Poniendo lo que pongo Es como Obviamente el taxi Va en mi curaduría Lo siento por no haber puesto el taxi Ahora Canción que no te debe faltar En tu set Eh Canción que no me debe faltar En mi set Uf Buena pregunta De la que siempre pongas Que nunca falta Es que Yo diría que Es O hasta que te conocí De Juan Gabriel O la gata bajo la lluvia De Rocío O rolones Rolón O la pájara O un binomio de oro Olvídala del binomio de oro Ok 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 Y bueno Piolinda Algo que le quieres preguntar Tuya No amigo Pues es que cuando Ahorita nos vamos a dar agasajo Ah Uy Ahorita vamos a comer Vamos a comer pollo Nos vamos a comer un pollito Ya Bueno ya para finalizar Piolinda Este Dinos ¿Cuál Piol? ¿Qué te parece el Depto Sessions? Ah Me parece Un gran lugar Gracias por crear espacios Y plataformas Para Para DJs emergentes Para personas que están En esta industria Eh Esta industria Yo no solo me la tomo de chiste También ha sido una gran plataforma Para mí Para crecer Como Como artista Para aprender De nueva música Para conectarme con nuevas personas Que están trabajando en esta industria Y que están dejando la huella De Latinoamérica en alto Entonces gracias por Eh Dar su granito de arena A Latinoamérica Me parece un lugar increíble Tienen un muy buen sistema de sonido Eh Tienen una gran atención Bienvenidos Todos los DJs que quieran venir Escríbanles Aquí nos volveremos a ver Ya que no van a sacar Y gracias por la invitación Pues gracias Este Piolinda Eh Que chingón Te quiero mucho Y bueno Dios te bendiga Que mejor que tenerte aquí En este Halloween O día de muertos Para Para México Latinoamérica Y bueno Ian Algo más que quieras agregar Ay hijos míos Pues ya saben No se olviden de compartir Suscribir Darle like Dividir Multiplicar Sumar Restar Aventar Ponerle en la canasta De Piolinda Dárselo un pollito Que se vaya volando Que huele de aquí a otro continente Que folleté mucho por el otro continente Que fecundé mucho por el otro continente Que ponga un huevito Que de ese huevito salga este video Y que de ese video salgan un chingo de likes Y de mucho Mucho Muchísimo amor Piolinda Marcela A la DJ Robamaridos Gracias Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente depto Pidan un chingo de dulces Bye